Fueron días intensos acompañando a Jesús en su pasión y muerte, precisamente el camino que conduce a la vida que nos trae la resurrección del Señor. Es el llamado misterio pascual que el Papa Francisco junto a toda la Iglesia celebró en el Vaticano y por segundo año con una participación reducida de fieles a causa de la pandemia. La liturgia de la pasión del Viernes Santo hizo memorial de la ofrenda de Jesucristo en el Calvario, la entrega completa al Padre significada en el gesto de postración del Papa Francisco y en el abrazo a la voluntad de Dios por medio de la aceptación de la cruz. Una realidad que también se hace presente en la actualidad en miles de personas cuyos sufrimientos se unen día a día y de diversos modos al de Cristo, entre ellos los padecimientos de los niños del mundo, cuyas reflexiones acompañaron la oración del Viacrucis. Sus voces inocentes, pero no exentas de dolor, resonaron en el silencio abrumador de la noche del viernes. Pero nuestra fe no acaba con la muerte. Esta es sometida por el amor más grande, aquel que inunda al mundo con la fuerza irresistible de la vida que nace desde la tumba. Es la luz de Cristo resucitado que vence las tinieblas y que el Papa expresó con el sirio pascual durante la santa vigilia del sábado al caer la tarde. Una liturgia centrada en el anuncio de la resurrección del Señor, la verdadera buena noticia que llega hasta nuestros días marcados por la tensión. Este es el primer anuncio de Pascua que quisiera ofrecerles. Siempre es posible volver a empezar, porque siempre existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros, más allá de todos nuestros fracasos, incluso de los escombros de nuestro corazón. Y en estos meses oscuros de pandemia, oímos al Señor resucitado que nos invita a empezar de nuevo, a no perder nunca la esperanza. La mayor fiesta de la cristiandad se prolongó con la celebración del Domingo de Gloria y con la bendición Urvi et Orvi a mediodía. Es aquella invocación que el Papa tradicionalmente realiza sobre la ciudad de Roma y el mundo. En las palabras y en el corazón de Francisco estuvieron todos los lugares donde hoy las personas sufren profundamente y que claman la presencia de Jesús resucitado. Myanmar, Siria, Nigeria, Líbano, Haití y el mismo Irak que el pontífice visitó recientemente. Ante esto, o mejor en medio a esta realidad compleja, el anuncio de Pascua recoge en pocas palabras, un acontecimiento que da esperanza y no defrauda. Jesús, el crucificado, ha resucitado. No nos habla de ángeles o de fantasmas, sino de un hombre, un hombre de carne y hueso, con un rostro y un hombre. Jesús. Una bendición que también llega a nuestros corazones y a nuestros hogares y que junto a las mujeres que fueron las primeras testigos de la resurrección, nos hace a todos renovados anunciadores de la buena noticia de la vida que nos trae el Señor. Una vocación a comunicar su evangelio con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras obras de justicia y caridad. Amén. Amén.